muy buenas a todos bienvenidos al canal comenzamos un nuevo vídeo como ya os dije le quería hacer una review a esta alfa romeo 156 porque tiene cantidad de detalles que quiero que la apreciéis además esta vez me traigo a mi gran amigo alex que por supuesto es un suscriptor del canal y así a simple vista que te parece alfa romeo a simple vista pues te diría que lo que me llama la atención de este coche es la estética la estética no yo creo que hay todos coincidiremos que cuando uno ve un alfa lo que se fija es en su estética y te diría más te lo comprarías así de primeras no me lo compraría ya que esta marca en concreto pues la gente le ha dado bastante mala fama ya yo creo que también ahí opinamos mucho lo mismo que esta marca ha tenido muy mala fama y es una pena ya que son grandes coches lo digo de verdad yo hasta hace poco pues también pensaba algo similar sobre ella pero deciros que desde que compré este coche se me ha quitado eso por completo vale a ver si en este vídeo conseguimos que él piense de otra manera vale sobre esta marca y nada te digo una cosa yo sé que este coche te va a gustar muchísimo vale al final de este vídeo no me digas que te lo venda porque no te lo voy a vender venga comenzamos no te lo venda Gracias por ver el video. Pues venga, vamos a empezar por la parte más fuerte de este coche, que viene siendo el frontal. Mirad qué bonito es. Tenemos faros de Xenon en este caso. También esta es la versión restyling, porque hay un 156 más antiguo, que tiene los faros de cristal. Y bueno, este lo compré porque era esta versión. A mí la anterior, en este caso, no me gusta tanto. La típica parrilla que tenemos de Alfa, que a día de hoy también la sigue montando. Y abajo tenemos faros antinieblas. Mira por aquí, Alex, el detalle este que tiene en el farito, el logo de Alfa Romeo. ¿Lo ves? Si no me lo dices ni me doy cuenta. Pues tiene una cosa, que son detallitos que gustan. Otro detalle de los Alfa Romeo, que esto me lo han dicho hace poco, yo nunca me había fijado, es que supuestamente esto de aquí es fuego, pero que también parece una persona como que se está comiendo. Esto de aquí la cabeza y los brazos, fíjate. Pues sí, 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 ahora que lo dije, nunca me había dado cuenta. Otro detalle. Además te digo que este frontal me gusta mucho más que el 159, que es la versión que va después de este. El otro tiene los faros con los aros muy marcados y no me gusta tanto, ¿vale? Yo prefiero este faro así más completo. Además, como ves, es súper agresivo. Y otra cosa que te quería preguntar sobre el tema de la matrícula. ¿Por qué la llevan en el lateral pequeño? Hombre, yo te diría que sería por temas de estética, que no lo pudieron poner en el centro, por el tema de la parrilla, se ve claramente. También te digo que estas matrículas solo las pueden llevar estos coches, que se van con ellas de fábrica, ¿vale? Que están homologadas. Otros coches también las llevan, pero lo te digo, si no viene de fábrica, no pasaría ni TV. Y bueno, sobre las llantas, ¿qué opinas, Álex? Bueno, pues la verdad que me parecen bastante acertadas para este tipo de coches. Sí, por el tema de hacer multiradio, yo también opino lo mismo, que le va genial a esta carrocería. Un toque clásico le dan. Sí, sí, es que Alfa Romeo es lo que tiene, que el toque clásico este que le da, que yo creo que es lo que nos gusta a todos, ¿vale? Sí, sí. Y en este caso tenemos un neumático 215 4517, son unas Falken, es una muy buena rueda, además con perfil bajito, que esto es lo que le da la deportividad a este coche. Y los espejos retrovisores, decirte que a mí me han gustado un montón, porque se adapta muy bien a la línea del coche. ¿Tú qué opinas? Bueno, los espejos retrovisores, lo que me ha llamado la atención es que son pequeños y recogidos, y es lo que me ha gustado. Otro detalle de estos Alfa Romeo son las manetas, que la verdad tiene un diseño súper chulo, además que se abra así de botón, pues me gusta. ¿Tú qué opinas, Alex? Pues a mí de las manetas lo que me gustan es que son cromadas, también en el coche, ya que tienen un estilo clásico, aunque sí te digo que me hubiese gustado que las tuvieran en las cuatro puertas. Sobre las manetas, sí que es verdad que esta parte de aquí se ve bastante vacía, no sé por qué lo hicieron de esta manera en poner atrás la maneta aquí arriba, como lo sean leones, imagino que serían por estética y tal, pero a mí personalmente me hubiera gustado que fuera tenido las manetas en las cuatro puertas. Y bueno, sobre la parte trasera, deciros que no me gusta mucho, seguramente que muchos ahí coincidiremos. ¿Tú qué opinas? Yo opino igual que tú, la parte trasera es lo que menos destaca del coche, para mi punto de vista, lo que son los pilotos y la caída de la luna no me acaba de convencer, creo que hay bastante contraste de la parte de adelante con la de atrás. Hombre, es lo que pasa, que los Alfa Romeo, el diseño del frontal es súper agresivo, comparado con la parte trasera, pues se queda bastante soso, ahí tiene razón. Yo creo que hay muchos que coincidiremos, como ya os he dicho seguramente, dejadlo en la caja de comentarios qué opináis sobre ello. Y bueno, por este lado, pues poco más que contar, quizás lo que es la boca de llenado de combustible, en la parte de aquí arriba, hubiese quedado mucho más bonita. Y en este caso, pues la han puesto los cristales negros, no me temía de convencer, ya que son demasiado oscuros, ¿tú qué opinas? Yo en este punto te voy a llevar la contraria, ya que en este color, para mí, los cristales oscuros le quedan bastante bien. Hombre, tienes razón, que por el color que tienen, pues le sientan genial, aunque me fuera gustado que solo fuera así un primer tono, a 25% o como mucho un 50%. Y bueno, ya que estamos hablando de cristales, lo bueno de esta unidad es que cuenta con todas las lunas originales de Alfa Romeo. Pues me acabo de fijar ahora mismo que estamos en la plaza 156, vaya coincidencia, ¿no? ¿Ales? ¿Qué dices? Sí, ha sido casualidad. Casualidad. Bueno, ya os voy a enseñar la parte del interior, que es una de las partes más bonitas de los Alfa Romeo. ¿Tienes ganas? Vamos. Venga, vamos. A ver, vamos a hacer una breve pausa, porque me acaba de llegar este paquete. Estoy muy contento, porque sé que a vosotros también os va a gustar. ¿Queréis saber en quién me ha mandado este paquete? Ahí lo tenéis, la gente del Milagrito. Sí, sí, el desencansante que utilizo aquí en el canal. Nada, se ve que vieron un par de vídeos donde utilizaba su producto y les ha gustado lo que hago. Y bueno, contactaros conmigo para enviarme un lote de productos, porque no solamente tiene ese, sino que tiene varios productos. Y nada, deciros que esto no es una publicidad pagada, ni mucho menos, sino que han querido colaborar con el canal. Y ya os lo agradezco, ya que al fin y al cabo esto es una publicidad real, ya que este producto está más que probado aquí en el canal. Y estoy contento por ello, ¿vale? Así que nada, vamos a abrirlo a ver qué nos trae. Pues como os digo, estoy muy contento de hacer este tipo de publicidad, porque con empresas así, la verdad que se lo merecen, ya que están haciendo un producto que es efectivo y además económico, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver qué nos trae por aquí. Pues venga, vamos a empezar por este de aquí. Son unos polvos para lavar la ropa, tanto blanca como de color, a mano y a máquina. Esto me va a venir genial, ya que hay un sucio en muchísima ropa, desgrasa, con el tema de los coches. Así que bien. Este de aquí es un limpiador y abriantador para suelos y pone que vale para todo tipo de superficies delicadas. De estos tenemos dos botes, los probaremos. Este de aquí es un limpiahorno, además es ecológico. Deciros que está muy bien que tengan productos ecológicos, pues ya que nos benefician a todos, ¿no? Este lo probaremos para llantas y a ver qué tal. Este de aquí es el desengasante, al igual que el otro que utilizo, pero también versión ecológica. También me han enviado con el pulverizador. Y bueno, este de aquí diría yo que es el producto estrella, que es el que conocéis aquí en el canal. Ya sabéis que este producto va genial para lo que cuesta, vale absolutamente para todo y además es muy delicado con el tema de la piel y eso es lo que me gusta. Es un producto económico y eficaz, ¿qué más se puede pedir? Y nada, os dejaré por aquí la cuenta de Instagram donde van publicando tips y consejos para utilizar todos estos productos. Además, si no sabéis dónde los venden, le podéis preguntar directamente a ellos y os dirán en qué supermercado de vuestra zona los tienen disponibles. Y nada, eso es todo. Continuamos con el vídeo. Pues venga, vamos a echar un vistacillo al interior. Lo primero, pues los paneles estos. Yo creo que a simple vista se ven de muy buena calidad. Me gusta que tiene varios materiales, este de aquí tipo alcántara. Y la parte de aquí abajo, que os dije que era como rollo tela, es plástico, pero la verdad que me gusta mucho el acabado que tiene. ¿Tú qué opinas? Pues sí, la verdad que me ha sorprendido bastante el panel de la puerta, sobre todo el cosillo de esta parte. Sí, la verdad que esto de aquí, Alfa, se lo ha currado. Es un detalle bastante... Muy bonito. Muy bonito, sí. Sí, sí. Otro detalle que me gusta es el nombre de Alfa Romeo aquí grabado en la moldura. Las alfombrillas ya visteis cómo quedaron. Disculpad que esté algo sucio, pero el coche lo estoy utilizando ahora a diario. Y bueno, en el anterior vídeo, que no os dije los kilómetros, muchos de vosotros os habéis acercado. Este coche tiene 215.000 kilómetros. ¿Y cómo veis el estado? Yo creo que bastante bien, ¿eh? Sabéis que los Alfa sufren mucho del interior, eso tengo entendido yo de siempre. Además, también lo compré porque es el interior oscuro. Si fuera así, os veis o hago clarito, la verdad que no lo fuera comprado. Y dime, Alex, así a simple vista, ¿qué es lo primero que te ha llamado la atención de este interior? Pues lo primero que me he fijado ha sido en el asiento y en el volante, por el acabado y el material. Pues sí, tienes razón. La verdad que yo también me fijé en eso, en el volante y en los asientos que tienes, porque la verdad que son muy deportivos. Y además el material que tiene, que es tipo alcántara, aunque no creo que sea real. Y después el volante. La verdad que el volante es precioso. Decirte que mi volante preferido, ¿sabes cuál era? Del E46. El del E46, como lo sabes, ¿eh? En el 330 que tuve, la verdad que tenía el volante, el modernito ese. Y para mí el del E46 ha sido volante número uno. Sí, número uno. Pues en este caso ya hemos cambiado y el número uno ahora es este volante. Y por aquí tenemos la palanca de intermitente y de las luces. No tiene la función esta de que con un toque se activa tres veces, pero bueno. La palanca de abajo es la del control de velocidad. Otro detalle que me gusta, solo hago más esta de los pedales, con el logo de Alfa Romeo grabado. Aunque me acabo de dar cuenta que este de aquí está al revés, ¿lo veis? Bueno, tendremos que cambiarlo. Y bueno, este volante, como os he dicho, por ahora es mi preferido. La verdad que está súper chulo. Además tiene muy buen agarre. Y en combinación con el micro perforado este, pues creo que le da mucha deportividad. Tenemos mandos al volante para controlar lo que es la radio. Los diales de velocidad y de revoluciones muy bien integrados en el salpicadero. A ver, que voy a poner el contacto para que veáis los kilómetros. Ahí los tenéis, 215.000. También tenemos sensor de lluvia. Y por la parte central, pues nada, los aireadores. Esta zona aquí no me gusta mucho. Los prefiero en la zona aquí central, porque cuando pongo el aire acondicionado, pues me gusta lo que es refrescarme la mano, ¿no? También tenemos la pantalla, que en este caso está también fuera de fecha. Los diales, el de combustible, un reloj y este es el de la temperatura del agua. Me gustan porque están orientados hacia el conductor. Una radio CD original. El climatizador. Le quiero que estas ruletas de aquí, en este caso va algo más dura. Y la de medio va más suave, ¿vale? No sé si esto le pasa a todos los alfas. Pero bueno, por aquí tenemos intermitente de emergencia. Compresor de aire. Esto es para activar. En el caso de que lo actives, pues con esta ruleta podrías controlar los dos lados. Esto es para que saque el aire hacia arriba. Esta es la luneta térmica trasera. Y esto de aquí es para controlar la pantalla esta de aquí arriba, ¿vale? Que si le damos al botón de info, pues nos podemos mover hacia los diferentes ajustes que tiene el coche, ¿no? Y una cosa súper chula que hay por aquí, que lo metemos en servicio. En este caso pone caducado, pero bueno, el aceite lleva 7000 kilómetros, ¿vale? Te dice la presión de las ruedas, tanto delanteras como traseras. Yo creo que esto es una información súper buena, que la tengamos aquí a mano. La trasera, te dice aceite de motor, líquido de freno y todo esto. Está súper chulo. Y por aquí tenemos un Zen Zero, que en este caso es de un fumador. Por aquí un portaobjetos. La palanca de cambio, deciros que yo pensaba que esta bola, pues no era la original. Y bueno, resulta ser que sí, parece una pelota de tenis. Es un cambio de cinco velocidades. Retrovisores eléctricos, faros antinieblas y control de estabilidad. Por aquí más portaobjetos. El apoyabrazos con el material este. Súper guapo. Y bueno, sobre los asientos, pues ya os he dicho que me parecen espectaculares. Espectaculares el diseño que tienen. Además tienen muy buen agarre y este coche se agradece ya que la conducción es deportiva. Otra de las cosas que me llama la atención de este interior es el diseño del salpicadero. Me parece que está todo muy bien integrado. Además de la sensación que es todo una pieza. Fijaros incluso aquí en el montante del cinturón. Lo que han hecho para que se adapte bien con el panel de puerta y todo el salpicadero. Ya digo que este interior está hecho al detalle. Y bueno, Alex, ¿qué opinas de los asientos? Pues te voy a ser sincero, me parecen bastante acogedores. Me gusta bastante la parte esta de aquí. Sí. Pero son algo duros para mi gusto. Tienes razón. Otra cosa que os he dicho es que este coche no gira nada, os lo digo de verdad. El ángulo de giro está muy limitado. Y esto es muy incómodo porque hay que estar haciendo maniobras constantemente. Y bueno, aparte de trasera, pues más de lo mismo. Cantidad de detalles por todos los lados. Deciros que el diseño de la banqueta me parece espectacular. Aquí tenemos simplemente apoyabrazos. También deciros que aquí atrás no es muy amplio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y para abrir maletero, pues se hace desde la llave o de la parte interior tenemos una palanca. Y nada, como veis yo creo que es bastante amplia para lo que es. Además aquí debajo tenemos la rueda de recambios. Y como veis está prácticamente nueva. También las herramientas y todo eso. Y bueno, sobre estos motores. Pues no puedo daros mucha información ya que es el primer JTD que tengo. Aunque tengo entendido que los JTD son buenas máquinas en general. Además vosotros en los comentarios del vídeo anterior ya dijiste lo mismo que en general es una buena máquina. Que en principio con sus mantenimientos y tal pues no debería de dar gran problema. A tener en cuenta lo que me dijiste es el tema del termostato y de la EGR. Con los demás pues ya digo, prestaciones muy buenas, muy similares diría yo a un TDI de 110 caballos. Buenos consumos y buena potencia. ¿Qué más se puede pedir? Y nada, para ir terminando este vídeo lo que vamos a hacer es una pequeña prueba de conducción aquí al lado. Así que vamos por ahí Alex o qué. Venga, vamos. Pues venga, vamos a ver aquí a un trozo de autovía que tenemos. Deciros que hay mucho tráfico como estáis viendo, así que no podemos correr mucho. Además todo esto está lleno de radares a 120, pero como está el tráfico hoy pues a esas velocidades no se puede ir. Y bueno, sobre la deportividad que transmite este coche, deciros que yo creo que es porque tiene un chasis bastante rígido y eso se siente a la hora de conducirlo. Además con el conjunto de dirección dura y asientos duros también, pues yo creo que es ahí donde transmite esa deportividad este coche. Aunque bueno, ahora comparándolo por ejemplo con el E46 que tiene un chasis súper bueno, pues no tiene nada que ver. Se conduce mucho más directo, mucho mejor, no sé cómo explicarlo, el E46. Eso está claro, ¿vale? Pero bueno, en general el coche se comporta bien. Además como te he dicho antes, Alex, que tiene el perfil de neumático bajo. También esto hace que no tengamos más la carretera, como se puede notar, ¿vale? Sí, sí. Y no se entre algo de más ruido al interior. Pero... Tampoco mucho. No, tampoco entra mucho ruido, pero sí que es verdad que al tener ese perfil bajo de neumático, a la hora de conducirlo y tal, de modo deportivo, por así decirlo, pues eso sí que se agradece, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero bueno, a mí personalmente me gustan más los coches cómodos, eso también hay que decirlo, ¿vale? Por ejemplo, el Renault Laguna, aunque no lo creáis, un coche súper cómodo, ¿eh? Los asientos parecían butacas de casa. Eso, inigualable. Y nada, sobre prestaciones, deciros que se asimila mucho a un TDI de 110 caballos, como ya os he comentado. Tiene muy buena respuesta el coche. Ahora vamos en cuarta, por ejemplo, y mirad qué bien recupera el coche. Y eso me gusta, ¿vale? Además, con unos consumos muy adaptados, muy similares a un TDI, la verdad. Lo bueno, que tampoco es tan ruidoso, como en este caso el TDI que estamos comparando, es algo más silencioso, ¿vale? Y bueno, Alex, tú en general, ¿qué opinas de este coche? ¿Te ha cambiado la idea? Bueno, me ha cambiado la idea desde el sentido que es la primera vez que me subo en un Alfa. Eso es cierto. Creo que tiene bastantes detalles que igual otras marcas mejores, supuestamente, no tienen tanto o no se ven tanto. Eso es verdad. Que en interiores. Estos coches tienen detalles que otras marcas, pues no los ven ni por asomo, ¿sabes? Sí, sí, eso sí que... Eso es otra cosa, que estos coches, yo creo, que se valoran cuando tienes uno. Conduces uno y yo creo que cuando tengas un par de días ya te das cuenta de lo grande que son estos coches. Sí, sí. ¿Tú qué crees? Yo creo que están infravalorados en el sentido de que no los tienen o que no los has subido en uno. Sí, sí, que la gente, el que dice que el Alfa Romeo no lo quieren, que es sin mala fama y tal, igual esas personas que dicen eso, este coche ni lo han tenido, ¿no? Ni lo han tenido, ni se han montado, ni nada. Que hablan sin saber, por ejemplo. Siempre lo he escuchado, nunca lo he dicho, pero sí que es verdad que nunca me he fijado en un coche así por el tema de las opiniones. De la gente, has visto lo que hace la opinión. Y ahí lo que dice, que a lo mejor son gente que no, que ni se han montado en un Alfa Romeo, ¿me entiendes? También igual han tenido mala suerte, han comprado en mal estado. Hombre, eso también, quieras o no, el tema del estado del coche, pues eso hace. En este caso, esta unidad está en muy buen estado, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, puede ser que si coges un Alfa Romeo, que esté bastante descuidado, que tenga un fallito que otro, pues le cojan más asco a esa marca, ¿me entiendes? Y solo por el hecho de ser Alfa, más asco todavía. Pero acabamos de decir una cosa, que fallos tienen todas las marcas, todos los coches, ¿eh? El TDI, el famoso TDI, que es de los mejores diésel que ha habido en los últimos años, eso no es indiscutible. Pero tiene una cosa, que tiene también una de fallos, que alucinas, ¿eh? Que si inyectores, que si culata, que si etcétera, que si los bimasas. Sensores, caudalímetros. ¡Uh! ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que esto es más bien por la opinión de la gente. Y en estos casos, mejor a la hora de comerse un coche, no guíase tanto, creo yo, por la opinión de la gente. Yo creo que ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo mejor es probar un coche, oye, montarse en él, verlo y sobre todo que te guste. Y a veces jugártela también. Si sale mal, pues al menos ya desde tu punto de vista. Eso es. Que tú digas, compro o no compro, pero desde mi punto de vista. No lo que diga a los demás, porque igual te dicen que esa marca no vale, que etcétera y tal. Y es lo que hablamos. Igual no se ha montado en el coche, en un Alfa Romeo en este caso, pues en la vida, ¿sabes? Yo creo que ahí está el punto de los Alfa Romeo. Pero bueno, que... Vamos a irnos ya por aquí. En este caso está, como habéis visto, impecable. Poco habría que hacerle a este coche. Es de único propietario. Yo creo que, bueno, se nota bastante. Este coche lo compré porque tenía interior oscuro. Porque si fuera así el color clarito y tal, pues la verdad que no lo fuera comprado. En este caso, a ser oscuro, pues me gustó bastante más. Y bueno, vas a ir dejando por aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Además, le vamos a preguntar a nuestro amigo Alex si compraría este coche o no. ¿Qué me dices? Después de haberlo revisado el detalle, pues he cambiado bastante de opinión. Igual ahora mismo, precisamente, este coche no. Pero en un futuro no descarto poder comprar un Alfa Romeo. Bueno Alex, para serte sincero, la verdad que este coche no te lo vendería. Porque lo quiero disfrutar yo todo el tiempo máximo posible. Ya que es un magnífico coche, ¿vale? Deciros a vosotros que si os ha gustado el coche y tal, pues a menos sabéis con un me gusta. Déjate un comentario sobre la opinión de este coche y lo que vosotros queráis. Y nada, suscríbete al canal para no perderte nuevo contenido. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!